Desde abril de 2020 a septiembre de 2021, la Unidad de Atención Inmediata del Patronato Nacional de la Infancia en Pérez Celedón y que cubre toda la región brunca recibió 1,717 denuncias, dando como resultado positivo la protección de casi 3,000 menores. Y se le ha dado protección a 2,874 personas menores de edad, lo cual para nosotros es un aliciente, no por la cantidad de niños que hemos atendido, que bien, por supuesto que es muy importante, que ojalá fuera menos en el sentido de que no existe el maltrato, ni la negligencia, ni las violatorias de derecho que ocurren. Diciéramos que no tuviéramos que tener números inflados, pero lo importante a señalar es que ha habido la protección a estas personas menores de edad. Maltrato físico y psicológico aparecen dentro de los casos que más se reportan. El Valle del General es de donde más denuncias llegan. Pérez Celedón, tenemos Pérez Celedón y ahí se pelean entre Osa, Golfito, Cotobrus, Corredores y los otros en Menor, Buenos Aires todavía inclusive está dentro, pero quien tiene la mayor atención es Pérez Celedón. La unidad de atención inmediata vino a cubrir un vacío importante, que ahora brinda el chance de atender situaciones durante las 24 horas. Las oficinas locales tienen un horario de atención de 7 y media a 4 de la tarde. Después de las 4 de la tarde hasta el día siguiente no había atención a estas personas menores de edad. Con la unidad regional venimos a cubrir esos espacios, no solo en este horario de no atención, sino los fines de semana y los días testigos, que no había oficina pública abierta, ya que la unidad regional atiende 24-7. Un apoyo valioso para los menores del sur de nuestro país.